Salieron de la comunidad Ciares en San Ramón Matagalpa, jubilosos, contentos y muy entusiasmados por participar de la fiesta nacional del 19 de julio. Algunos de ellos ya habían sido protagonistas de esta celebración, por tanto nunca sospecharon que personas llenas de odio y rencor, cobardemente atacarían a familias indefensas que viajaban en las caravanas el pasado sábado. El resultado de este cobarde hecho es de 5 personas muertas y 28 lesionados, en su mayoría heridos de bala. Tal es el caso de Jackson Miranda Torres, de 19 años, un joven que escapó de la muerte milagrosamente luego de ser impactado por una bala de fusil AK-47 que le penetró por la espalda y pasó a milímetros de sus pulmones. Bueno, nosotros venimos en la canetera arriba y yo venía sentado, de espalda, pues, cuando vimos la balacera, primero venía un búho adelante. Nosotros pensábamos que eran bombas, pero de pólvora, pues, los confiamos, pues, cuando vimos la balacera, cuando sentí fue el impacto en el estómago. Ahí nomás hizo hacerlo voltear para atrás y me fui de espalda. Ahí nomás hizo voltear a mis amigos. Que paguen por los daños que han hecho. Que busquen qué hacer con esa gente. No es justo estar en una cama. Es doloroso. Su diagnóstico de ingreso fue una herida por arma de fuego en tórax posterior. Desde el inicio, pues, se le hicieron sus radiografías de tórax, todos sus estudios, se manejó con antibióticos, se le ha estado vigilando. Él está con antibióticos, con líquidos intravenosos. Ha evolucionado satisfactoriamente. Harvin Arcedes Arauz es un joven de Ciares que tuvo la misma suerte que Jackson. Una bala le penetró por la espalda, pero Dios le brindó la oportunidad para que pueda dar testimonio y decir a sus atacantes que el odio no es el camino adecuado, sobre todo cuando en Nicaragua tanto ha costado la paz que hoy gozamos. Veníamos alegres, pues. Pero nadie pensaba que íbamos a pasar por esta situación tan fea que pasamos. Sí. Me siento demasiado mal por lo que le hicieron a mi amigo. Y la verdad es que ya no quiero ni recordar. Me siento muy mal. He pensado, pues, que quiero recuperarme, ¿verdad? Gracias a los doctores, ¿verdad? Que me han dado el apoyo, el gobierno que me han apoyado, ¿verdad? Que han apoyado a mi amigo. Pues, y seguir adelante, sí, es lo que me queda. En este momento lo que hacemos es una ronda de curación. Tenemos cinco pacientitos que están en una evolución satisfactoria. Sus heridas están cicatrizando de manera correcta y satisfactoria. No hay episodios febriles y el Ministerio de Salud está acá para dar seguimiento a este proceso que comprometido con un sentido humanístico lo hacemos. Los lesionados de la comunidad de Ciares, que se encuentran en sus viviendas tras ser dados de alta por los médicos, están recibiendo la visita diaria de los especialistas que dan seguimiento a la recuperación definitiva de todos ellos. Y aunque los recuerdos de aquel repudiante hecho los embarga de tristeza, la unidad, solidaridad y el amor vencerán de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!